El Partido Verde Ecologista de México presentó una propuesta para hacer frente al aumento del robo a transcientes y el asalto en el transporte público. La líder nacional del partido, Karen Castrejón Trujillo, destacó la importancia de utilizar tecnología de vanguardia en la lucha contra el crimen para que lo que proponen, en el uso de drones y cámaras de reconocimiento facial, además de software para el reconocimiento automático de matrículas vehiculares e inteligencia artificial.